Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de mi curso de programación en C Sharp. En este video vamos a profundizar un poco más en los métodos getters y setters que ya hemos visto por encima en videos pasados. Estos métodos son importantes porque nos van a permitir asignar u obtener valores de los atributos que nosotros establezcamos en cada una de nuestras clases. Así que vamos a ver esto en Visual Studio con un ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es crear una clase, en este caso vamos a crear una clase llamada pelota. Y para ello vamos a hacerlo como ya sabemos. Vamos a la pestaña proyecto, agregar clase. Acá seleccionando clase colocamos el nombre de nuestra clase, pelota. Y agregar. Bien, aquí ya tenemos en un módulo diferente nuestra clase pelota. Lo que vamos a hacer ahora es establecer los atributos de esta clase. Pues una pelota puede tener por ejemplo un peso, en este caso un peso en gramos. Entonces colocamos private. Recuerden el private porque vamos a encapsular cada uno de los atributos. Este puede ser de tipo double, peso, gramos. Luego podríamos crear otro atributo de tipo string que sea color. El color de la pelota. Recuerden acá para seguir las buenas prácticas y la convención de C Sharp, colocamos la barra baja en la variable. Pero recuerden que esto no es obligatorio, como lo expliqué ya en videos pasados. Ya que esto pues simplemente es una convención. Podrían hacerlo sin la barra baja y hacerlo luego utilizar en el constructor la palabra reservada this, como lo expliqué en el video pasado. Bien, podríamos simplemente dejar esto todo porque lo que nos importa es explicar los métodos getters y setters. Entonces ahora vamos a crear un constructor. En este caso vamos a crear un constructor por defecto. Recuerden que para crear un constructor colocamos la palabra reservada public. En el video pasado mencioné que los constructores solo deben ser públicos, pero eso no es del todo cierto. Realmente se coloca la palabra reservada public porque nosotros siempre queremos instanciar un objeto de la clase. Y para eso el constructor tiene que ser público. Pero el constructor también puede tener otros modificadores de acceso, por ejemplo el private, pero en este caso se utilizaría en situaciones muy puntuales, en las cuales no necesitamos que la clase sea instanciada desde otro lado, sino que la clase va a tener una función en particular. Pero esto lo veremos en videos futuros. Ahorita no nos importa eso porque queremos que nuestras clases puedan ser instanciadas. Entonces acá debemos colocar el nombre de la clase. Y abrimos paréntesis. No vamos a colocar parámetros porque lo que queremos es rellenar el array con valores por defecto que ya nosotros queramos. Por ejemplo el peso. Queremos que nuestra pelota pese por defecto 150 gramos. Y que el color de nuestra pelota sea blanca, por ejemplo. Y aquí tenemos ya nuestro constructor con estos valores. ¿Qué significa esto? Que cada vez que nosotros instanciemos un objeto de la clase pelota va a tener estos valores por defecto. O sea, todos los objetos que nosotros creemos van a tener un peso de 150 gramos y un color blanco. Y colocamos blanco. Estamos colocando el color. Bien, antes de continuar voy a crear acá un método que simplemente va a mostrar por consola la información de la pelota. Mostrar info pelota. Y aquí simplemente colocamos un console.rightline. Donde colocaremos el peso. Y también el color. Color. Y acá los parámetros que van a sustituir estas variables. Sería peso en gramos. Y el color. De esta manera cuando nosotros llamemos a este método en el lugar donde hemos instanciado un objeto de la clase pelota. Pues obtendremos los valores que tiene en este punto el peso y el color de esa instancia que estamos creando. Por ejemplo, vamos a la clase program. Vamos a instanciar un objeto de la clase pelota. Vamos a llamarla pelota1. Es igual a new pelota. Y ahora aquí nosotros podemos llamar a pelota. Punto. Y vamos al método mostrar info pelota. ¿Qué nos va a mostrar este método? Pues nos va a mostrar este mensaje que tenemos acá con los valores que ya tiene por defecto el constructor. Es decir, aquí nos va a mostrar el peso, 150 gramos. Aquí podríamos colocar gramos. Y el color que va a ser blanco. Vamos a comprobar esto. Ejecutamos. Y efectivamente es así. Nos está mostrando el peso, que son 150 gramos, y el color blanco, que son los valores que nosotros colocamos por defecto en el constructor. Pero ¿qué pasa si nosotros en tiempo de ejecución queremos cambiar o acceder a alguno de los atributos que tenemos acá? Para ello tenemos que usar los métodos getters y setters. Entonces vamos a ellos. Aquí vamos a colocar primero nuestro método setter. ¿Y en qué consiste el método setter? Pues el método setter, como su nombre lo indica en inglés, en español set es establecer. Lo que nos indica este método es que va a establecer el valor de un parámetro. Es decir, le va a asignar un valor al parámetro. Para crear un método setter lo hacemos de la siguiente manera. Colocamos el modificador de acceso public, porque queremos que podamos acceder a él desde otras clases. Entonces debemos colocar void, porque este método no va a regresar nada, sino que lo que va a hacer es asignarle un valor a esa variable. Y debemos colocar ahora el nombre. El nombre puede ser cualquiera. Normalmente yo a estos métodos le suelo colocar el set y el nombre de la variable, en este caso peso. ¿Por qué? Pues para indicar que es un método setter. No necesariamente tiene que ser este, pero normalmente se suele colocar el set para indicar que estamos haciendo referencia a un método setter. Y entonces aquí debemos pasar como parámetro importante el valor que queremos asignarle a la variable peso. Tiene que ser del mismo tipo, double. Y le podemos colocar simplemente peso. Y acá lo que vamos a hacer es acceder a esta variable para asignarle el peso. Este es un método setter. De manera que cuando yo esté acá y quiera acceder a ese método, o sea, imaginemos que quiero cambiar el valor de la variable peso. Pues simplemente accedo, vean que me aparece el método setPeso. Y yo lo único que tengo que hacer es pasar el valor que quiero que tenga ahora el peso. Por ejemplo, 200 gramos. De esta manera, ya yo cambié el valor de la variable peso en este objeto en específico. En este objeto en específico que he instanciado. Vamos a comprobar entonces que esto es cierto. Acá lo que vamos a hacer es llamar al método. Mostrar. Acá lo puse en mayúscula, esto no debe ser así. Mostrar info pelota. ¿Qué va a ocurrir acá? Que normalmente nosotros sabemos que por defecto nuestra pelota tiene 150 gramos. Pero aquí nosotros le estamos cambiando manualmente a través del método setter ese valor por un 200. Por lo tanto, ahora en la información de este método, el peso me debería parecer 200 gramos. Y el color debe permanecer en blanco. Vamos a comprobarlo. Efectivamente, vean cómo está haciendo efecto el método setter. Nosotros estamos cambiando ahora el valor que tenía por defecto por un 200. Vamos a que lo vean más claro. Si yo llamo a este método mostrar info antes de cambiar el valor y lo llamo después de cambiar el valor, van a notar la diferencia. Vamos a ejecutar. Y vean cómo primero tengo 150 gramos como valor de la pelota, del peso de la pelota. Y luego al cambiar el peso con el método setter, pues ahora tengo que el peso de la pelota es 200 gramos. Pues esto es lo que hace un método setter. Nos permite cambiar el valor de un atributo. Bien, ahora vamos a ver lo que es el método getter. Un método getter, pues lo que nos va a permitir es obtener el valor de un parámetro en particular. Vamos a colocar acá método getter. Y acá el método getter se construye de la siguiente manera. Colocamos el modificador de acceso public. Acá sí debemos colocar el tipo de dato que queremos regresar, porque precisamente lo que estamos es obteniendo el valor de la variable. Entonces, en este caso, como peso es de tipo double, tenemos que colocar double. Y acá vean que incluso el Visual Studio me lo está indicando. Cómo colocar el nombre. Acá pueden indicar el nombre que quieran, pero esto nos permite identificar luego de una manera más fácil que es un método getter. Entonces colocamos get peso. Este sí no va a recibir ningún tipo de parámetro, porque lo que queremos es directamente devolver el valor. En este caso, return peso en gramos. Esto es un método getter. Este método entonces nos va a permitir regresar el valor de un parámetro y el método setter nos va a permitir establecer el valor de ese parámetro. Si yo ahora aquí simplemente muestro por consola el valor de ese peso, lo puedo llamar con el método getter, pelota1. Pelota1.getPeso. Y entonces ahora yo aquí voy a obtener el peso en gramos que tiene esa variable sin necesidad de tener que llamar a este método. Si yo quiero simplemente mostrar el peso, puedo hacerlo de esta manera. Aquí voy a acomodar esto. Ejecutamos. Y vemos que me marca 200. ¿Por qué me marca 200? Porque yo primero estoy cambiando el valor de esa variable y luego lo estoy obteniendo con el método getter. De igual manera, si yo quitara, si yo comentara esta línea, pues el valor del peso que me va a devolver es el valor que tiene por defecto, ya que no le estoy asignando nada con el método setter. Espero que esto se esté entendiendo. Creo que es algo fácil de entender. Y esto debería hacerse con todos los parámetros que tengamos en la clase. Ahora vamos a hacerlo con el parámetro color. Pues para hacer esto de la misma manera, hacemos el método setter. Void, porque no devuelve nada. Colocamos setColor. Y acá pasamos un parámetro de tipo string que se llame color. Porque es el color que nosotros le vamos a asignar. Vean que acá el Visual Studio nos completa todo porque ya sabe que estamos refiriéndonos a un método setter. Y de la misma manera, un método getter. Public, que va a devolver un valor de tipo string. Y acá le colocamos el nombre getColor. Y acá simplemente un return a la variable color. De esta manera ya tenemos los métodos getters y setters de los parámetros que hemos nosotros creado en nuestra clase. Si yo aquí quisiera modificar tal cual como lo hicimos ahora el peso y también quiero modificar el color de forma manual. Entonces simplemente llamo al método setColor y le paso el color que nosotros queramos. En este caso rojo, por ejemplo. Y ahora si yo llamo al método mostrarInfoPelota. Pelota1. MostrarInfoPelota. Pues ahora me debería parecer que el peso es 200 gramos y el color es rojo. ¿Por qué? Porque ya los establecí con los métodos setters. Y efectivamente así es. Pues esta es la función de los métodos getters y setters dentro de la programación orientada a objetos. Simplemente nos van a permitir establecer valores a los atributos de una clase y también obtener dichos valores. Y esto nos será de mucha utilidad. Sobre todo pues dependiendo del diseño del programa que tengamos y de los constructores que tengamos. Espero que este video les haya servido y hayan entendido como funcionan los métodos getters y setters. En el siguiente video ya haremos un ejemplo un poco más elaborado para unir todo lo que hemos visto hasta ahora en lo que respecta a los conceptos de programación orientada a objetos. Así que si este video les gustó denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para estar atentos a próximos videos del curso. Sin más nada que decir me despido y nos vemos en el próximo video.